La mía pregunta, ¿qué tonalidad quieren que reflejen tus esculturas? Bueno, yo lo que quiero es que las personas que asisten a mis shows, que me conocen personalmente, se den cuenta de que detrás de esto la única intención fue humanística, humanitaria, de derechos humanos, de proyección social. Quiero que la gente vea que soy un hombre común y corriente, como cualquiera, pero que simple y sencillamente mira las cosas desde otro punto de vista, y que no puedo hacer lo que todos quieren o siguen haciendo. Por decir, yo no voy a seguir los pensamientos ni los lineamientos de alguien en específico. Camilo Alfaro es Camilo Alfaro, y así debemos de ser cada uno de nosotros. Camilo Alfaro tiene tres obras más. ¿Cuáles son esas tres obras más? Bueno, tengo a Carlos Roberto Darwin, el naturalista, Carlos Roberto Darwin, ¿verdad? También tenemos, como repetimos, tenemos a Alfonsina Storner, ¿verdad? De procedencia suiza, pero que muere en Río de la Plata, Argentina. Eso se lo hice como homenaje póstumo a la cantautora que canta una canción tan linda que se llama Alfonsina en el mar, ¿verdad? De Mercedes Sosa. Y así son las proyecciones sociales de cada cosa que está ahí. Para que la gente sepa quién es Carlos Roberto Darwin. Bueno, Carlos Roberto Darwin, la gente, cuando yo fui a la escuela, vamos a poner esto bien bonito, Cuando yo fui a la escuela, decían, oh, este hombre estaba loco, era alguien que inventó esto y lo otro. Pero ahora que yo pude superar toda esta situación, y ya soy vocero de las cosas reales y de lo que verdaderamente son, les puedo decir que el señor Carlos Roberto Darwin se merece un gran respeto, no solo por mí, por la humanidad completa. Porque la intención de Carlos Roberto Darwin era saber, saber la verdadera verdad, Charles Darwin. Claro, yo le pregunto para que la gente tenga un mayor conocimiento. Sí, claro. Él hace la teoría de la evolución, ¿verdad? Y entonces él se toma el tiempo, se toma el tiempo de ir a las Islas Galápagos, estar cinco años metido ahí, buscar todos los genes de la procedencia del ser humano, ¿verdad? A mí me dicen ahorita, mira, regresate a El Salvador y yo no quiero ir porque yo vengo dolido de mi patria. Y este señor que estaba bien, sentado, tranquilo allá, que era un naturólogo, un naturista, un doctor, un fisiólogo, era una persona sumamente inteligente, no era Juan Pedro de la Esquina. Y entonces ahora lo que sucede es que las cosas malas, las... Se le virtuvo. Exactamente. Empiezan a decir un montón de cosas, de las cosas malas, las cosas malas, y ya van, se va olvidando, el verdadero carácter de lo bueno y la intención buena que tenía este hombre. Yo igual de cualquier forma me niego a aceptar que descendemos de los monos o de los árboles, me niego. Quiero pensar que venimos de algo superior. Bueno. No, el del planeta de los simbios, César habla muy lindo. No, y además la obra de origen de las especies es increíble. El libro cómo trata su teoría, porque es una teoría realmente que en el fondo puede ser real. O sea, mira cómo los monos evolucionan. Exactamente. O sea, es bueno, es respetable la teoría de Charlie Darwin. Claro, quiero dejar bien claro que yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que yo creo fehacientemente en la teoría evolutiva. No, simple y sencillamente yo hice a Carlos Darwin porque pienso que se merece estar dentro de mi colección, ¿verdad? De The World Famous in Bronze, que es la colección única y especial de la galería móvil MIA, que va a todas partes, básicamente de Latinoamérica. Perfecto, perfecto. Ahora vamos al revés. Camilo, Kimberlin y terminamos con Pedro. Camilo, vamos a dejar un poquito la escultura. A mí me interesa también lo otro. Aquí hay una primicia interesante, Mónica, que te va a agradar mucho. Él es inventor del ticket, corrígeme Camilo, se me escapa el nombre. Ok, hace cinco años, por cuestiones de la vida, porque Dios es el que hace estas cosas, no las hago yo, ¿verdad? Inventó un aparato que es sumamente necesario, importante para el gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica y para cualquier otro país del mundo que tenga las condiciones para poder tenerlo, ¿verdad? Inventó un aparato que se llama Autoticket, del cual... Autoticket. Autoticket, ese es el nombre, del cual el gobierno federal, al terminar, después de cinco años de la investigación, ¿verdad? Y poderme dar la patenta, el gobierno federal decide a ponerle Autoticket de al lado, ¿verdad? Para proteger, dice... Y ese Autoticket, ¿cuándo te lo dieron? ¿Tienes alguna fecha exacta? ¿Cuánto estás a patente? Ok, la patenta sale el 5 de mayo de este año, o sea, hace poco. Y estuve, yo estuve, ¿cómo se llama? Esperando para saber si... No solo esperando, sino que certificando que era yo el inventor de esto, por cinco años, enviando las pruebas que yo fui el dueño de la invención, los gráficos de la invención y todos los códigos analísticos para hacerlo. Bueno, comencemos a desmenuzar el Autoticket. ¿Qué es el Autoticket? ¿En qué ventaja va a tener la persona? ¿Y dónde va a colocar ese aparatito usted? Ok, el Autoticket, el Autoticket es un aparato que va a venir adentro de los carros de cada una de las personas que manejen y conduzcan en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Que si la persona pasa de 90 millas por hora más 5, quiere decir 90 millas más 5 advertencias, usted va a generar un ticket que va a quedar en su récord directamente, ¿verdad? Un récord. Y que el carro le va a emitir su ticket con papel, diciéndole, señor, usted pasó su límite de velocidad, ¿verdad? Y la ley le dice 65 millas por hora, porque usted anda a 90 millas por hora. ¿El auto le va a dar el papel y qué rol juega la policía aquí? Bueno, la policía, el Autoticket tiene tres funciones y tres fases. Número uno, cuando la persona anda en carretera regular, el Autoticket se activa cuando llegamos a 70 millas por hora, ¿verdad? Entonces, paralelamente, las dos agujas, la del velocímetro del carro más la del Autoticket, suben simultáneamente. Digamos, si vamos a 40 millas por hora, las dos suben 40 millas. Si usted para en ese momento, las dos bajan simultáneamente. Pero cuando llegamos a 70 millas por hora, ahí comienza a funcionar el Autoticket. Porque la del velocímetro, que es la que mide la velocidad, baja. Pero el Autoticket, porque usted paró ya a los 70 millas, se queda trabado ahí. Es decir, se queda en 70 millas. Él se queda en 70 millas por cinco minutos. Y cuando subes la velocidad, te advierte cinco veces, por eso que me dijiste. No, ok. Él se queda, ¿cómo se llama? Estacionado en cinco minutos, esperando. Es el tiempo prudencial para que el policía llegue a tu ventana y te expide el ticket. Es decir, ¿se para el carro? No, el carro no se para, porque no se puede parar, porque entonces mataría un montón de gente. Ya, pero ya, ya. Lo que se detiene es el Autoticket. La aguja. La aguja se detiene, perfecto. Queda trabada en ese indicador. El hombre vino a 71, ahí se va a quedar. Ya, es decir, y esto tiene entonces una conexión con la matriz, que es la policía de ese lugar donde está. Claro, porque lo que sucede es que yo soy el inventor de un sistema sumamente complejo, que se llama sistema de telecomunicaciones híbrida, ¿verdad? Es un híbrido. Es un híbrido, donde yo crucé lo que sería el GPS, el satélite, ¿verdad? El radar y la memoria, la memoria de un aparato sofisticado, obviamente. Entonces, al cruzar estas tres, estas tres invenciones, hace un híbrido especial. ¿Ha habido financiamiento? ¿Cuánto ha costado esto? No, la pura patenta, yo pagué 40 mil dólares por la pura patenta. ¿Y cómo? Y salió básicamente de mi bolsa y tuve que buscar la forma para poder sacarlo adelante y ahora, en este momento, sí, pues ya tengo, ya tengo un, ¿cómo se llama? Una directiva y tengo socios, tengo 30 socios dentro de esto, ¿verdad? Este, por un momento yo tuve que buscar a alguien que me ayudara porque 40 mil dólares era mucho para mí. Ya, ahora, el asunto es aquí, eso se lo tiene que dar como validez, eso ya me imagino que tiene que ir al gobierno federal. Quiero decirles esto, cuando un invento de los Estados Unidos se aprueba, ellos determinan si el invento es Nobel. Tiene que ser novedoso para que este invento pase por chequeo, por decir algo. Cuando ya está y dicen que es Nobel, yo tengo la, el gobierno tiene la opción de decir, ok, este es un invento que a nosotros nos, 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 nos va a servir mucho. Pero hay muchos inventos que no son para el gobierno. Hay muchos inventos que no son para el gobierno. Son privados. Por ejemplo, el que hizo el lapicero, ¿verdad? El lapicero no, no, no es, es un invento bonito, pero no es un invento que es de tecnología, que el gobierno puede decir, ah, no importa si el lapicero pinta azul, pinta rojo, no importa. Pero en el caso del autoticket de telecomunicaciones, esto sí es bien importante porque involucra todos los movimientos de estado del gobierno federal. Perfecto. Entonces, ¿y eso qué refleja? ¿Va a haber menos, menos muertos en las carreteras? ¿Van a aumentar los tickets? Exactamente. ¿Qué quieres tú hacer con esto? Ok, lo que va a suceder es lo siguiente, lo que va a suceder es lo siguiente. El autoticket va a ser lo siguiente. Número uno, nosotros tenemos grandes problemas de embotellamientos en las carreteras de Nevada, California y todos los estados de la nación norteamericana. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque simple y sencillamente siempre un, van a disculpar, una persona que no está tan bien de su cabeza, que corre 90 millas por hora o más, se le explota una llanta porque va corriendo. Entonces, vienen 30, vienen 10 vehículos de la policía, viene la ambulancia, vienen no sé cuántos, paran el tráfico 3, 4 horas y eso sucede todos los días. Entonces, quiere decir que el autoticket desde ese punto de vista ya va a colaborar con mantener bien las calles y las carreteras. Esa sería uno. La otra cuestión, que el gobierno federal, cuando hacemos la investigación, nos damos cuenta que lo que pasa al gobierno federal, por los gastos y costas de todos los daños a nivel de los accidentes que se dan, son de 28 billones de dólares anuales, billones de dólares anuales, que lo pasa a los taxes de las personas. Entonces, ahora el autoticket va a ser al revés. En vez de que ellos, que el gobierno federal pague, el gobierno federal va a agarrar con los tickets de los locos, ¿verdad? Va a agarrar el dinero de regreso. Bueno, esperemos que... No, pero quiero aclarar otra, porque es bueno ya dejarla ya clara de un solo. Entonces, ¿qué sucede? Esto, quiero decir algo, es un ticket blanco, porque necesito también decir la verdad, es un ticket blanco, porque los tickets que pusieron en las cámaras, si usted venía y venía una ambulancia detrás, usted tenía que, por ley, pasarse esto y le ponían un ticket. Si usted venía con su abuelita y le agarraba un ataque a la abuelita, usted se tenía que pasar porque no sintió, y se pasó, y va en el ticket, porque la cámara tiene una señalización exacta, ¿verdad? Pero el autoticket no, usted le mete la pata al acelerador, usted, perdón, el pie, estoy hablando bien feo, el pie, usted le mete el pie, estoy hablando del estilo salvadoreño, disculpen hermano, le mete el pie, ¿verdad? Le mete el pie al acelerador, y esto implica obviamente que es usted contra la ley, usted lo está haciendo, usted quiere su ticket. Perfecto. Bueno, vamos a volver, no, me aparece, ¿sí? Ya son 55 minutos de prueba, ya, ya vamos a terminar. Disculpe. A ver.